A mí me gustaría en Instagram hablar inglés, estudiar para ser profesora de inglés, ir a otros países. Después de que llegué de una inmersión en el Reino Unido, que fue una beca que me otorgó el Ministerio de Educación Nacional y el British Council, me originó grandes expectativas y muchos deseos por aplicar lo que había aprendido en mi institución educativa. Mejorar esas prácticas pedagógicas para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes con la pedagogía de la enseñanza para la comprensión y el currículo sugerido del Ministerio de Educación Nacional. Nuestra intervención llega a 300 estudiantes. Tenemos también 27 docentes de primaria y dos docentes que son de otras instituciones. A los muchachos los ha ayudado para que trabajen en grupo y para que les enseñaran a los niños de primaria para que compartieran esos conocimientos. Esto fue muy importante para nosotros porque repasamos con estas actividades vocabulario, gramática básica, ayudamos a los estudiantes de primaria a divertirse aprendiendo inglés. La práctica ahorita pretende expandirse. Ya hemos hecho contactos de diferentes instituciones y vamos a llegar hasta allá. Gracias por ver el video.